Ya te dije lo del bullying, ¿no? No conozco a nadie. Como no me conoces a mí, ¿no? Yo no me lo perdería por nada del mundo. ¿Qué pastillas estás tomando tú? Yo puedo ayudarte, ¿vale? No, no puedes. Eras la única que conocía mi relación con Carlos. Tenemos que hablar. Es sobre Inés. Inés.